Claro, exactamente. Muy bien, lo dejo acá. Bueno, Charly, ¿cómo andamos? ¿Cómo estás, querido amigo? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? No, eso te lo acepté en Marte. Claro, no, no, ahora sí, ahora te hemos tenido dos veces seguidas, me gusta, me gusta. Dos veces seguidas y vienen más todavía. Muy bien. Bueno, hoy tenemos un invitado a Sebastián Escobar, el encargado del que te va a hacer el cambio de look. Apa, mirá. Bien, sí, ya está hablado. Y bueno, lo hemos invitado a Sebastián porque mañana, no sé si vos sabrás, que celebramos el Día del Peruquero. Exactamente. Entonces, en la persona de él queremos saludar a todos los peruqueros y homenajearlos. Y bueno, queríamos tener esta entrevista con él. ¿Cómo estás, Santiago? Bien. No es Santiago, es Sebastián, perdón. Ya estoy grande, chicos, perdón. Digo, me estabas preguntando a mí cómo estaba, ¿no? No, digo, le hizo la introducción. No dijiste una alguna mental. Digo, bien, Charlie, todo bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, y esperándolos también en la peluquería para el nuevo look. Y siempre agradecido de estar acá. Contanos un poquito, Sebastián, cómo comienza esto, lo de tu profesión. Sí, todo comienza por un hobby de niño, como a los 12 años. Me empezó a interesar autocortarme el pelo porque no encontraba un peluquero que llegara a lo que yo buscaba. Entonces, en poco tiempo adquirí habilidad de poder cortarme y empecé ya a cortarle a mis amigos también, a mis compañeros de la escuela. Así que se empezó a hacer un hobby. El tema es que no pasaba de algo divertido, no lo veía como algo que se podía usar para otra cosa. Y de ahí quedó estancado esa idea hasta que ya cumplí los 26 años y decidí ya dedicarme a eso y estudiar y empezar a dedicarme totalmente a eso. ¿Tus comienzos estuviste apoyado por tu familia, por tus amigos? Sí, tuve el apoyo de, ¿cómo se llama? De valorar lo que yo quería hacer, pero soy el único peluquero de la familia. No es que viene ya de antes. Así que sí, bueno, y mi madre también estuvo siempre cuando inicié con mi primer local, mi papá, mis hermanas, siempre ayudándome, haciendo propagandas. Y bueno, y ahora ya que tenemos locales en el centro, siempre están ellos también pendientes y bueno, y contentos siempre apoyándome en todo sentido. Vos decías recién, a los 12, ¿fue así de un día para el otro? ¿Fue por curiosidad? ¿Fue porque viste a alguien? ¿Fue algo que te llamó la atención? Y mira, en ese tiempo no se usaban los cortes con máquinas, se usaban mucho el desmechado. Entonces todos iban a entresacarse el pelo y venían con unas mechas largas y yo en ese tiempo no adquiría para llegar a una peluquería de ese nivel que cortara de esa forma. Entonces bueno, iba a peluquerías normales pero no me cortaban bien. Y ahí se me dio con una maquinita de afeitar, que era lo que estaba en mi casa, y empezar a desmecharme y darle forma. Me equivocaba, dejaba crecer, volvía, hasta que ya adquirí una capacidad. Después obviamente con el tiempo cuando estudié la pulí, pude ya cortar con una baja, tijera, máquina, a mujeres, hombres, teñir y todo el tema. Pero todo inició por creatividad. ¿Y comenzaste ya en tu casa atendiendo o atendiste a domicilio y te las rebuscaste para ir? Claro, no, empecé en mi casa y si no, bueno, en la escuela, en el momento que íbamos al recreo, agarrábamos en el baño, mojábamos el cabello y empezábamos con la navajita a trabajar. Menos mal que nos fuimos compañeros. Imagino todos los compañeros ahí pasando por sus manos. Que hubieran sido el conejío de India. Claro. No, es bueno, es más, mucha gente que empezó desde ese entonces todavía se corta el pelo conmigo. O sea que estuvo conmigo en todas las transiciones. O sea que no estuvo tan mal la práctica. Claro. Tengo un gran amigo mío que ahora está en Australia, Martín Julián, se llama, un saludo para él. Él empezó de cero conmigo, de cuando yo estaba con la maquinita de afeitar y ha sido cliente hasta el último momento que se ha ido a Australia él a trabajar a ese lugar. Todo el proceso, digamos. Todo el proceso lo ha visto. Y va a seguir siendo cliente mío cuando vuelva, seguro. O voy a ir a domicilio. Voy a ir a domicilio, le va a salir un poquito caro. A domicilio. Nos traemos un canguro de contrabando. Ya no tengo local, hago domicilio. Bueno, ¿y tus proyectos? Y mi proyecto... ¿Los pudiste cumplir? ¿No los pudiste cumplir? Sí. Son proyectos que vamos pasando y se inician otros nuevos. Bien. Entonces, mi proyecto principal era cuando empecé era tener mi propia peluquería. Hasta que lo logré acá en Rawson. Después, por un tema de la cuarentena, tuvimos que cerrar y bueno, y se terminó todo. Después, volvimos a empezar en el centro, que es donde estamos ubicados en este momento, en la lancha antes de Mitre. Y nos reunimos todos los peluqueros que ya tenían experiencia para armar una nueva peluquería. Ya que, como estamos empezando con el tema de la cuarentena, ninguno podía abrirse solo. Entonces, nos agrupamos para poder abrirnos en comunidad. Y de ahí, la peluquería tuvo tanto éxito que explotó porque somos muchos. En este momento somos 11 peluqueros. Ah, bien. 11 peluqueros. ¿Cómo 11 no te van a poder cambiarlo? Claro. Imaginarte. Claro. Imaginarte. Somos una gama de profesionales que agarramos a uno y lo transformamos entero. Ah, bien. Está muy bien. Hay un trabajo en conjunto. Y tenemos coloristas, peluqueros, estilistas y barberos también. Y hasta tenemos un tatuador abajo, imagínense. Ah, bien. Está bastante equipada la peluquería. Nosotros, ¿sabés qué te comento? Acá tenemos un tatuador que es Willy, el sonidista. Sí. Bueno. Sí, hacen muy buenos tatuajes. Yo nunca me animaría a hacerme un tatuaje con Willy. A mí todavía me queda este brazo. Porque sé que es bueno. Mirá, tenés disponible todavía. Todavía tengo un brazo limpio acá para poder trabajarlo bien. ¿Por qué no te animarías con Willy? No sé, porque lo veo medio dudoso. ¿Puede decir? Sí, imagínate. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿cómo se llama? Lo que tenemos en mente ahora es llevar la peluquería a un nivel mucho más personal. En el cual se trabaje todo el estético de la persona y no haga falta que tenga que ir a otro lugar a hacérselo. O sea, sería como armar una casa, spa, en el cual uno puede ir desde cortarse el pelo, hacerse masaje, a un bronceado. Todo lo que conlleve lo estético. Todo lo que estás necesitando, Santiago, ¿viste? Sí, pues me gusta. Entré y salí y no evito. Claro, ¿viste? No, ahí la tenés que ir para otro lugar. No, todo en uno. Claro, y para todos los gustos, con cerveza, café, todo lo que lo puedas relajar en un fin de semana. Ah, bien. Para salir, tranquilo. Mirá, hasta el Santiago le cambió la cara. Me cambió la cara. Perdón. Sí, sí, sí. Haga la pregunta. No, no, es que yo me quedé con lo que dijiste antes de la pandemia. Sí. ¿Cuándo comenzaste vos antes de la pandemia? Cuando abriste la primera peluquería. Y no me acuerdo bien el año, pero ha sido... Fue unos años antes. Tres años antes de que empezara la cuarentena. Me había localizado acá en Rawson, por la Mendoza y Estado de Israel, creo que es la calle que está al lado del Colegio Nacional. Había empezado con mi madre y, bueno, nos fue bastante bien. Ya el primer año se afirmó la peluquería y, bueno, fue un trabajo duro, pero se pudo. Y, bueno, después de eso nos reunimos ya con los peluqueros antiguos y pudimos empezar de vuelta. ¿Por qué te pregunto? Porque, bueno, me decís que por la pandemia tuvieron que cerrar. Sí. ¿Cómo fue ese proceso de esa cuarentena, de no poder trabajar? Sí, fue... ¿Cómo llevaste todo ese tiempo? La verdad fue un proceso muy doloroso porque fue un esfuerzo muy grande y verlo caer de un día para el otro. Y caer literalmente porque después tenías que sacar el local de donde estabas porque incluso teníamos restricciones para poder trabajar. No podíamos trabajar. Claro. Y fue triste. Y, bueno, y decidí empezar de vuelta en mi casa. Lo bueno es que ya tenía una buena clientela y pude mantenerme ahí. ¿En tu casa? En mi casa. En tu casa. Llenarse de energía para volver a abrir de cero. Era como empezar de otra vez de cero, así. Sí. Pero, bueno, se pudo hacer gracias a la gente que me viene apoyando desde que empecé. Y, bueno, y el buen trabajo diario que eso es lo bueno, que no tratamos de estancarnos. O sea, cada día tenemos que cortar mejor que ayer. Y eso es lo importante, lo que tratamos de mantener en la peluquería. Como poniéndole más pilas. Poniéndole más pilas siempre. Y nos ayudan mucho nuestros clientes, como por ejemplo Charly, que siempre vienen con ideas nuevas. Siempre anda a la moda, siempre anda top, así que nos tiene cortitos Charly. Siempre hay que estar ahí top con él. Y dentro de tu salón, ¿has recibido personas importantes acá de San Juan? Sí. O también ya sea periodista, deportista. Sí, al principio, para nosotras, nuestra peluquería, todos son importantísimos. Pero hay muchas personas que se dedican a un perfil más público. Claro. Y tenemos desde Karina Palacios, que es de acá de San Juan. Nos tenemos a Charly también, que es famoso. Claro. ¿No ha visto? Y, bueno, y tenemos también... Tenía que nombrar. Ok, sí. Si no, me dicen que no puedo estar acá. Claro, claro. No, tenemos a Zahel, que es un cantante de reggaetón también. También pasó por nuestra peluquería. Hay un periodista también, que cuando vino a Argentina a jugar acá, también pasó a visitarnos. Hay mucha gente que nos sigue y nos viene a visitar cuando viene a San Juan. Qué importante. Vienen y te buscan, digamos. Sí, nos buscan. Muy bien, eso es importante. Sí, es importantísimo un buen trabajo. Que tu nombre esté. Claro. Te presentes. Ahora nos ayuda mucho también estar enfrente de turismo. O sea, que cualquiera que caiga, ahí nos viene a visitar también a nosotros. ¿Tienen turistas así que se hacen? Sí, mucho turismo. También para el mundial que hubo hace poquito de volei. Vinieron también los chicos de volei. El de la Sub-20 también vinieron un par de jugadores. Así que no, siempre estamos ahí con gente que es de otros lados y nos viene a visitar. Y está bueno. Nos gusta bastante poder trabajar con otra gente aparte de la clientela que tenemos. Y qué es lo más raro que te han pedido en corte, obviamente. No hablemos de la otra parte. En corte han venido chicas con el pelo por la cintura y se lo han dejado cortito, como yo. Cosas que digo, y pelo, claro. Y pelo bonito que no es que venía con un pelo feo que había que cortarlo. Claro, que no había más opción. No había más opción. Acá cortamos. Sí, cambios de looks grandes. O vienen personas mayores que uno piensa, no, no se va a querer hacer nada nuevo. Y vienen y me dicen, mira, quiero algo totalmente moderno. Quiero cejas, quiero hacerme un color, quiero avivar las canas porque antes por ahí se las ocultaban. Ahora no, ahora está de moda lo blanco, está de moda todo. A mí personalmente mis canas me gustan. Yo las tengo desde los 20 años más o menos mis canas y yo las amo. Ya le está a la moda todo el tiempo. Exacto. Bueno, ¿y qué cambio le hacemos? ¿Cuándo le damos turno? Yo le iba a preguntar justamente por eso. Le iba a preguntar cuál es el corte que se está usando. ¿Cuál es la tendencia? Como para ver más o menos un pantallazo, a ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo? Claro, mira, lo que es adolescencia en mucha juventud está pidiendo mucho el corte mulet. Que es el rapado en las orillas y larguito atrás. Gracias por los adolescentes. Pelado. Está bien. Una tiza de los adolescentes. Escucharon, ¿no? Los adolescentes. Digo, ¿qué para mí? Si los adolescentes están pidiendo. A ver, no. Bueno, es la imagen que venden. O sea, puede enganchar todavía a la pieza de Kuti, Santiago. Gracias a los del martes. ¿Viste? No, acá vamos todos. Lo que más se busca en este momento es estilizar la cara. Entonces, se fija también mucho en los rasgos de cada cliente para poder hacerlos crecer más. No todas las caras son iguales. Tenemos caras redondas, caras triangulares. Entonces, tenemos que ubicar el cabello de forma que se organiza una cara que sería circular, media ovalada. Que sería la cara ideal. Entonces, si tenés, suponete, la cara como triángulo, que sería un mentón muy grande. Lo que vamos a buscar es rellenar el pelo arriba con volumen para que se equipare lo de abajo con lo de arriba y no quede como muy triángulo. Y si fuera al revés, se puede trabajar con barba para también dejar algo igual y que no quede el mentón tan chiquito. Entonces, por eso se evalúa también mucho el cliente. O sea, que estamos preparados para el cambio de Santiago. Estamos preparados en todo sentido. Es cuestión, Santi, que tú te decidas y listo. Y sí. Vamos a mandar también color. No, no, no. Es que no sé. Ya tengo que pensar. No, no, no. Sí, lo quiero hacer, pero no sabía qué. Por eso estoy escuchando atentamente a ver qué se puede hacer. Sí, incluso podemos mantener lo que tenés porque te queda bien, pero podemos trabajar, haciéndolo más moderno, con un degradé con cero. Que sería piel y se empieza a transformar en pelo y te deja como una sombra. Y arriba tendrías totalmente igual, solamente que se trabaja lo que es orilla y atrás. Ajá. Bueno, sí, sí, y unas mechitas. Unas mechitas también. Unas mechitas, hay que teñir. Y a él le va a quedar bien el rubio, por lo que es rubio, se va a decolorar rápido. Va a quedar bien blanco el pelo. Sí, blanco, buenísimo. ¿Cómo me ves con unas mechitas? Sí. Estoy, ¿ah? Ya me voy a venir, un día me voy a venir ya con todo hecho. Sí, obviamente, lo vamos a visitar a Sebastián. No, y los chicos también tienen que ir, todos tienen que venir con el pelo gris después. Sí, sí, vas Trisboi, ¿no? Claro. Bien, vas Trisboi. Sí, podría ser por ese lado. No, ¿sabés quiénes son? Sí. Ah, esa estrella del niño, ¿no? A ver. Esa estrella, claro. Podría ser, Marita quería que me haga la Copa del Mundo. La Copa del Mundo, ah. También. Bueno, ¿se suele hacer eso? Sí, lo bueno que estos dibujos, la mayoría son como, incluso, vamos, podés traer una imagen y yo lo voy como calcando en tu cabeza. O sea, como que lo dibujo igual. Por ahí no es que yo me lo sepa los dibujos, sino que vos venís y me decís, mirá, quiero este dibujo y yo te lo... Ahí como que plasmar lo que te traen, lo plasmar en la cabeza. Es como un tatuaje, ¿viste? Claro. Un tatuaje justamente. En la cabeza. Lo único que este tatuaje se pierde con el crecimiento del cabello, obviamente. Bueno, ¿viste? Entonces lo vamos cambiando. Un día el estrés y otro día la Copa. Claro, sí. Claro, ¿viste? Puedes ir variando, porque no queda. Quedan unas semanas y... Tiene que ser justo... En cambio, si te teñís, primero que tenés que hacer mantenimiento, Santiago. Sí. ¿O no? Exactamente. Tienes que hacer mantenimiento. Bueno. Y no lo vas a hacer, y no lo vas a hacer. ¿Cómo no lo voy a hacer? Bueno, pero tiene que aprender a hacerlo. Es como todo, hay que mantenerse. Es como ir al gimnasio, es como ir a todo. Hay que hacerlo todos los días. Todos los días. Bueno, por eso. Porque sabemos que no. Y cómo, bueno, si yo me hago eso, ¿cómo es el tema del mantenimiento? Y depende de la pigmentación. En tu caso, no va a ser tanto porque sos rubio. Entonces, supónete, una persona como yo, hay que estarle pigmentando el pelo cada una semana. Si es rubio. Porque agarra amarillo otra vez. Claro, pero... Escuchen al que sabe, por favor. ¿Sabés cuál es la cuestión? Opiniones que no saben. Él dice hacer sus 20, pero no se banca el pelo largo, ¿viste? Entonces, nomás se lo corta. A la semana se lo corta. A la dos semanas se lo corta. Porque yo siento que se me pone desprolijo. Me empieza a parar el pelo. Bueno, imagínate que te haces unos claritos. Unas mechitas. Vas a tener que ser tela toda la semana si te cortas el pelo toda la semana. Sí, pero ya tienes razón. El pelo largo te quedaría bien. Ya, nosotros también. Gracias. Está grabado esto. Está grabado. Muy bien. Bien ahí. Perfecto. Perfecto. Bueno, y como para terminar, yo quisiera que les des un consejo a tus colegas. A mis colegas en general o a mis colegas allá en la peluquería. En general y de tu peluquería. En general, bueno, primero agradecerle que la comunidad de peluqueros ha crecido mucho y saber que son todos unos grandes artistas y que le metan mucho más a los proyectos que tienen y a poder cortar mejor. Porque yo sé que en estas situaciones uno por ahí busca el dinero, que es lo que todos buscamos. Pero esto va de la mano. Un buen corte conlleva un mejor precio. Entonces, si nos esforzamos como peluqueros en ser mejores profesionales, vamos a poder lograr eso. Y provocar una tendencia en las personas a que sea más respetado nuestro trabajo también. Entonces, ese es el consejo para los chicos que están empezando. Que se preocupen en hacer bien el trabajo y cumplir con nuestros clientes, que es lo principal. Porque se vuelve una comunidad, se vuelve una familia. Como les decía, yo tengo clientes desde que empecé y ellos conocen mi vida como yo la de ellos. O sea, conozco a los niños de chicos y van creciendo y se van formando parte de la familia también. Y es importante tener ese contacto para siempre. Porque es como algo de cabecilla, es como un doctor. Siempre vas al mismo, al peluquero vas siempre al mismo. Es así. Y bueno, entonces repetimos. ¿Dónde te encontramos? En este momento estamos trabajando en Zona VIP y Mergó. Ahí estás con el corre. Diste que te quedaría bien. Estamos escuchando. ¿Qué me están poniendo, chicos? ¿Ya me hicieron el cambio de look? Ese sería el pelo largo. Ajá. Es parecido al mío, pero más oscuro. Claro. Vamos por algo más rubio. Ahí está. ¿Viste? Esta es la producción. Son muy rápidos. Marita. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Empecemos de nuevo. ¿Dónde te encontramos? Bueno, en este momento estamos en Zona VIP y Mergó, que son las dos peluquerías que nos hemos unido. Y estamos por General Hacha antes de Mitre. Sería General Hacha 329 Sur. Que es justamente como vos lo decías recién, en frente de turismo. En frente de turismo. Está en pleno centro. Pleno centro. Sí. Ajá. Así que bueno, ahí los estamos esperando. Estamos de lunes a sábados. Sí. Horario de corrido. Así que bueno, también pueden pedir turnos y ir conociéndonos de diferentes formas por redes sociales. ¿Cómo es el Instagram? En este momento el de nosotros es Zona VIP y aparte tenemos Mergó también. Ajá. Ya se los voy a dejar después para que nos... Sí, después subimos la foto a nuestro Instagram. Los etiquetamos y ahí empezamos a seguir. Perfecto. Y bueno, lo único que nos falta también a la comunidad de peluqueros es tener nuestro propio camping también. Así que hay que trabajar también con los peluqueros más grandes ya que renombrados acá de San Juan. Mira. Que ellos tienen más peso para que nos ayuden también en tener nuestro propio camping y establecerlo mejor. Yo creo que es cuestión de que uno empiece. Y sí. Nada más. Más allá de que es importante, no importante conocido. Sí, sí. Empezando uno, todos lo siguen. Sí. Y de por sí, entre peluqueros siempre nos conocemos y conocemos nuestro trabajo. Hay algunos que son más famosos, otros no tantos, pero de por sí todos trabajan bien, que es lo importante. Vamos, vamos. Bueno. Muy agradecidos por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran saben que estamos a disposición. Hacen llegar a todos los colegas el saludo del Día del Peluquero, que la pasen bien, que disfruten. Bueno, ¿puedo dar un saludo a la cámara? Puedes dar todos los saludos que quieran. A esta cámara, ¿no es cierto? A esta la principal. Bueno, un saludo a toda la comunidad peluquería. Un beso grande a todos. Y bueno, y feliz día. ¿Hay fiesta mañana o no? Obvio. Eso. Estamos esperando que Charly diga dónde es. Ah, vos lo, vos lo, acá tenemos al organizador entonces. Yo te estaba preguntando, me preguntaba a él y lo tengo acá a la derecha. Lo quemé a Charly, lo quemé. Charly, te están poniendo la, te están poniendo ahí la, bueno, entonces le preguntaremos a Charly. Claro. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Seba. No, gracias a ustedes y cuando quieran, cuenten con nosotros. Muy bien. Ya vamos a estar ahí dándonos una vuelta entonces. Y nos estamos viendo entonces el jueves que viene. El jueves que viene, Charly. El jueves que viene. Muy bien. Volvemos al jueves. Muy bien. Bueno, vamos a un corte. No sé qué me quieren hacer. Hablando de corte. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Qué me van a hacer? A ver. Me van a hacer algo. Ahí estoy. Dale. Ahí está. Para el otro lado. Ahí está. Ahí, 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 ahí. Ahí parece que lo agarró el viento sonda. Ahí está. Esta es una foto del lunes. Del lunes. Cuando quise salir a colgar la ropa. Así que, mirá. Por eso no se deja el pelo largo. Claro, ¿viste? Mirá cómo se... Bueno. Vamos a cortes para ir a la pausa. No es para... No, no, no. Pensé que me decían, cortate algo, ¿no? No, no, no. Vamos a un corte para una pausa. Si hay una maquinita de afeitar, cortamos. No hay problema. No, no, no. Si quieren que me corte, no, no, no. Vamos a estar. Preferimos esperar la decisión del compañero. Lo voy a venir, lo voy a venir ya hecho. Les voy a caer de sorpresa acá. Total. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿seguimos charlando un rato más? Así Marita siga sufriendo ahí tras la cámara. Bueno, gracias Charlie, ¿eh? No, por favor. Vamos a un corte, corte comercial, publicitario. Y ya volvemos con más de primera. Vamos a un corte, corte comercial, publicitario. 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 Vamos a un corte, corte comercial, publicitario.